Gobernador, gobernador, no se vaya, no se vaya, gobernador, no se escape, gobernador, entrevista enfoca la verdad, se escapó el gobernador, se fue el gobernador. Encima lo que ha presentado son expedientes de acceso de estructuras metálicas. Los puentes de acceso no están en el proyecto, deben explicarle a la población que ese es expediente único, no está hecho por etapas, no mentira la población, según ese expediente la plata al 99% ya se lo gastaron, y según el expediente ya debe funcionar el puente, pero vayan pues, donde se termina el expediente, se termina la plata, en que parte del mundo queda un puente a la mitad, eso no quieren mirar, cuestionar, no entiendo. No hay 11 millones, gobernador, no nos están anunciando que no las hay, que no las hay, porque no ganó presupuesto participativo. ¿Qué decía todo eso? El expediente está concluido desde el 10 de diciembre de 2014, y para eso se dejó 11 millones de soles. No hay 11 millones, gobernador, no nos están anunciando que no las hay, que no las hay, porque no ganó presupuesto participativo. El expediente está concluido desde el 10 de diciembre de 2014, y para eso se dejó 11 millones de soles. Para el puente comunero no hay 11 millones. Que no las hay, porque no ganó presupuesto participativo. Encima lo que ha presentado son expedientes de acceso de estructuras metálicas.